La Concejalía de la Ciencia La Concejalía de la Ciencia Esas alcalainas pertenecientes al SICTED tendrán presencia en tierra adentro a través de degustaciones o promociones en el propio stand y otras a través del área municipal de turismo con la difusión de folletos de todas las experiencias y productos turísticos del municipio que se potenciará como destino enoturístico. El oleoturismo es redundante que lo diga pero aquí en la provincia de Jaén tiene que ser también una actividad turística importante. Nosotros dentro de esa realidad que existe aportamos nuestro pequeño granito de arena como emprendedores, como empresas, como particulares pues con este proyecto del Museo del Aceite de Oliva que lleva tiempo, lleva tiempo sonando, lleva tiempo pero bueno las cosas como yo he hablado antes con algunos de vosotros para hacerlas bien y para ofrecer una calidad en el servicio pues hay que hacerlas y hay que dedicarles su tiempo y bueno y ese es nuestro objetivo. De hecho empezamos ya con la cena, con visitas escolares, con visitas siempre bajo reserva, es un poco ahora mismo el tema, siempre que las cosas se reserven pues estamos ofertando ya visitas guiadas, catas y por supuesto muchísimas actividades que complementarán en un futuro esta oferta del Museo del Aceite. La Feria de Turismo de Interior Tierra Adentro celebra este fin de semana en Jaén su decimocuarta edición. ¡Gracias!